No, ¿en serio? Descuiden, Mojo ya se fue. Apuesto que les da gusto. Oigan, ¿qué les pasa? ¿No saben hablar? ¿No saben que es mala educación meterse un dedo en la nariz cuando alguien les habla? ¿Y qué les parecen dos dedos? ¡Ja! ¡Pone disparo! ¿Cuál es su problema? ¡Eso es lo más grosero que he visto en toda mi vida! Son unos hijos de... ¡Ay, Bombón, ten cuidado con lo que dices! Sí, estos tontos no valen la pena. ¡Oigan! ¡Vengan acá! ¡Ay, no, qué asco! ¡Me tocó! ¡Me voy a llenar de piojos! ¡Ay, no, qué asco! ¡Ay, no tenemos piojos! ¡Claro que tienen! ¡Son chicas! Y ahora aquí tienen algo de cerillas. ¡Ay, basta! ¿Qué tal si huelen esto? ¡Aquí va! ¡Eso podrido! ¡Son unas niñitas lloronas! ¡No es cierto! ¡Soyan superpoderosas! ¡Y ustedes son historia! ¡Oye!